Argentina alcanzó en 2019 una inflación de 53,8%, la más alta desde 1991, y es la más elevada de América Latina después de Venezuela. Mal, como lo perdés por el poder adquisitivo, cada vez compras menos, te prohibís de más cosas y bueno, y ahora cada vez peor. En diciembre el costo de la vida se elevó 3,7%, según informó el miércoles el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC. Los argentinos en general estamos acostumbrados a estos vaivenes, este es un vaiven más al que nos tenemos que acostumbrar y ver dónde nos conviene, sencillamente, no podemos estar comparando el precio del año pasado con este, porque sería imposible. El sector con la tasa más elevada fue el de la salud, con 72,1%, seguido de comunicación de 63,9%, y equipamiento y mantenimiento del hogar, con 63,7%. En tanto, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una inflación anual de 56,8%. El nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, intenta contener la inflación con un acuerdo con empresarios y sindicatos, que modere el alza de precios, al igual que los aumentos salariales. Además, suspendió temporalmente los incrementos de tarifas de servicios públicos y restableció una canasta básica con precios regulados voluntariamente. Yo creo que son medidas para ganar tiempo y para, de alguna manera, conducir las expectativas de la sociedad y de los agentes económicos, no porque crea que van a tener resultados, digamos, sean la gran solución de largo plazo. Argentina se encuentra en recesión desde 2018. Registra una caída del Producto Interno Bruto, estimado en menos 3,1%, para el cierre de 2019. Además, la moneda se depreció 38% el año pasado y tiene una deuda pública de 335 mil millones de dólares, de los cuales 44 mil millones corresponden a un crédito del Fondo Monetario Internacional. Fernández ha declarado que Argentina tiene la voluntad de pagar a sus acreedores, pero carece de los medios en este momento.